Un grupo de compradores enojados persiguieron a una mujer en una tienda porque no llevaba mascarilla y todo quedó registrado en un video que se volvió viral. El hecho ocurrió este fin de semana dentro de una tienda de comestible en Stay Island en Nueva York. Durante la grabación se ve un grupo de compradores que persigue y grita a una mujer porque no llevaba puesto el tapabocas, una de las medidas más populares en medio de la pandemia para evitar la propagación del coronavirus. Se alcanza a visualizar al menos cinco compradores enojados que le gritaban fuera sal de aquí. Incluso un hombre se retiró su propio cubrebocas por unos momentos para poder expresarle a la mujer su disgusto por no cumplir con la norma que sirve de protección a la comunidad. La mujer intentó defenderse y responder con insultos, pero terminó retirándose del establecimiento mientras algunos clientes vigilaban que se retirara. Estas imágenes son reflejo de la discordia que ha generado el uso de mascarilla en la comunidad. En el caso de Nueva York, desde el pasado 17 de abril el gobernador Andrew Cuomo ordenó el uso de máscaras en lugares públicos, en especial en espacios donde el distanciamiento social es más difícil lograr y esto incluye tiendas y transporte público. Otros estados como Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Rhode Island y Hawaii han tomado la misma medida. Sin embargo, hay quienes dudan de la efectividad del uso del tapabocas para evitar la propagación del virus, como es el caso del presidente Trump y otros dirigentes políticos que cuestionan la necesidad de usarla. ¿Y tú querías en el caso de estar en algún sitio en el cual se exige el uso de tapabocas y la persona no lo tiene? Deja tu comentario y comparte este video con tus familiares y amigos. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo. Ahora puedes conocer el pronóstico del tiempo en tu ciudad y obtener las últimas noticias sobre el clima en un solo clic. Despiértate preparado para iniciar tu día con el clima de la mañanita a través de la triple W. Mundohispanico.com slash mundo guión clima. Entérate de las últimas alertas, advertencias y noticias en tu localidad. A través de nuestra plataforma podrás permanecer informado las 24 horas del día sobre el clima en tu área con reportes en vivos y alertas en tiempo real y podrás prepararte y protegerte de ser necesario. Inicia tu día con el clima de la mañanita a través de la triple W. Mundohispanico.com.